Casarme, pero todavía no me he casado, chavo. ¿Qué edad tienes tú? 22. ¿22? No, chica, todavía no, casi a los 30, ¿oyó? A los 40 mejor. No, a los 40 no, porque ya estás usada ya y entonces se te caen las tetas. Nadie se va a querer casar contigo. O casarte a los 60, que ya como nadie te para bolas, te casas con cualquier viejo que te consiga por ahí. Sí, verdad. Sí, a ti también. ¿Cómo estás tú? Bien. ¿Cómo la está pasando? Bien. ¿Con quién viniste? Con ella. Mira, cuéntame algo. ¿Tú te consideras una chica soñadora? Sí, claro. ¿Bastante? Sí. ¿Qué tanto? Mucho. ¿Te gustan largos o cortos? Largo. ¿Largo los sueños? Claro. ¿Cuál fue el último que tuviste? Personal. Ah, ¿tú también amaneciste orinada? No, yo no. Ah, no, digo yo pues. Así, vainas mías pues. Ah, un saludo a la gente esa, pero... Buena. Ya va a ponerme por aquí. Pero no huya, no huya. Venga, acércate. Que el micrófono ni la cámara hacen nada. ¿Cómo estás tú? Chévere. ¿Cómo estás pasando? Rico, 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 rico. ¿Con qué viniste? Con mi familia, mi hija, mi hermano, mi cuñada. Ah, no es tu hija, parece tu hermana. Ella es mi hija, ella es mi hija, es mi hermano. ¿Eres tu hermano? Sí, él es mi hermano, mi cuñada. Vienen de Trujillo. O sea, ella es la única negra ahí. No, 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 un poquito. Mira, cuéntame algo. ¿Tú te consideras una chica soñadora? Luchadora. ¿Y soñadora? Eso se lo debo a las niñas. Yo soy una mujer ya adulta. ¿Ya tú luchas? Exacto, ya yo lucho. ¿Pero luchas en qué? ¿En piscina de chocolate o luchas en...? Trabajando fuerte. ¿Te gustan largos o cortos? Largos. ¿La lucha, pues? Claro. ¿Cómo estás tú? Bien, ¿y tú? Chévere. ¿Cómo lo estás pasando? Chéverísimo. ¿Qué tal la rumba? Espectacular. Lo único que falta es que quiten la barrera esta porque uno se mete para la playa. Lo que pasa es que aquí no dejan, qué fastidio. Más tarde, más tarde. Claro, para bailar allá. ¿Tú te consideras una mujer soñadora? Claro. ¿Muy soñadora? Claro. ¿Te gustan largos o cortos? Largos. ¿Los sueños? Claro. ¿Cuál fue el último que tuviste? No sé. ¿Tienes que decírmelo? Uno espectacular. ¿Tú bueno? La que estaba aquí y mira, se me cumplió. Está bien, sí, sí, sí. El paro, el paro. Amaneciste mojada, pero era porque se metió la playa en el sueño. Claro. Taperoco, saludos. La estamos pasando rico. Dale vueltica a la cámara para que tú veas que tienes una hija grandota ya y todavía estás buena. ¿Cómo estás tú? Bien. Cuéntame, ¿cómo te vas en la rumba? Demasiado espectacular. ¿Cómo se porta tu mamá contigo? Oye, mi mamá es mi hermana. De todo. Todo conmigo, con ella, todo. Qué bueno. ¿La quieres mucho? La amo. Yo también, oíste. Mira, cuéntame algo. ¿Tú te consideras una chica soñadora? Sí. ¿Mucho? Demasiado. ¿Tú tan largos o cortos? Largos. ¿Los sueños? Sí. ¿Cuál fue el último que tuviste? Estar con mi novio en la playa. ¿Cuál es tu novio? ¿No vino? Ya somos ex. Estoy soñadora. Ay, qué chimbo. Pero no, te estoy hablando uno reciente. ¿O todavía lo extraña? Sí, todavía lo extraña. Saludos a Zaperoco. Él es el hermano, el hermano de la mamá de ella, que anda con la cuñada. ¿Cómo la estás pasando? Fino, bien. ¿Viniste con tu familia? ¿Todo bien, excelente? Gracias a Dios, sí. ¿Qué tal la rumba? Sí, fina. Gracias a Dios, bien. Mira, cuéntame algo. ¿Tú te consideras un chico soñador? Sí, algo, sí. ¿Te gustan largos o cortos? No, no, Zaperoco. ¿Los sueños, los sueños? No, no, largo, largo. ¿Cuál fue el último que tuviste? No, ahorita no. Ahorita tuve uno, pero mojado, pero déjalo hasta ahí. Yo soñé con 12 canales que me hizo la rusa. Oye, yo también la vaina. Chao, Zaperoco. Dale, vuelte a la cámara. Hola. No, me dejó impactado, de verdad. Me asustó ella a mí, de pana. ¿Cómo estás tú? Bien fino, de hecho. ¿Cómo lo estás pasando? Fino, fino. Qué bueno. Mira, ¿con quién viniste? Con mis amigas del trabajo. ¿Con las que se escondieron? Sí. Pero parecía que se han visto al diablo, pues. Lo digo yo. Mira, ¿tú te consideras una chica soñadora? Claro. ¿Bastante? Demasiado. ¿Te gustan largos o cortos? Más o menos. O sea, los sueños, pues. Bueno, los sueños. ¿Cuál fue el último que tuviste? Casarme, pero todavía no me he casado, chavo. ¿Qué edad tienes tú? 22. ¿22? No, chica, todavía no, casi a los 30, oye. ¿A los 40 mejor? No, a los 40 no, porque ya estás usada, ya, y entonces se te caen las tetas. Nadie se va a querer casar contigo. O casarte a los 60, que ya como nadie te para bola, te casas con cualquier viejo que te consiga por ahí. Sí, verdad. Saludos a la gente de Zaperoco, pues. Todavía es un saludo muy grande a la gente de Zaperoco, y sigan disfrutando. Dale la vueltica a la cámara, ¿vale? Para que te abusé. Gracias, mi amor. Tiene un c*** que da la cara por ella. No me hagas eso. Volteate. No, no. Da la cara, da la cara como es. No, la cara es esta, Lottie. No, no, bueno, da el c***, pues. No, ¿cómo me agarras así? Volteate, chica. No quiero, no. ¿Cómo estás tú, mi amor? Ven acá. Bien, mi vida, ¿y ustedes? Chévere, trabajando. Yo también, buscando modelos en la playa. Bueno, tú sabes cómo es. Bueno, ella tiene una marca ahorita que se llama Lottie. ¿Promocionala una vez? Los invito a que visiten www.lottiestore.com. Mi marca de traje baños es exquisita, exclusiva. Como nosotros. Mira, por ahí tengo una modela. ¿La quieres conocer? Claro. Es la imagen de mi marca. Todo lo que sea, todo lo que sea, lo conozco. Vente, vente, vamos a conocerla. Ay, Dios. Yo sabía, yo sabía que era ella. Ven acá. Es la imagen de mi marca. Ven. No te de pena. No me vayas a cobrar por esto. ¿Cómo estás tú? Bien, Chévere. Qué bueno, tú eres la modelo de... Sí, una de las modelos. ¿La imagen? Sí. Yo te estaba buceando hace rato y yo pensé que era mentira, pero era verdad. Mira, chicos, que una muercas, hagan el favor. Pero, te voy a decir algo. No tiene nada que ver, yo no te estoy tocando. Tiene muy buena pasarela, súper. ¿En serio? En serio, tienes que ver en los tacones. Está muy bien. ¿Cómo estás en tacones? Divina. No, divina está, yo sé. ¿Dónde está tu esposo? Está por allá. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Está bailando, chico. Ah, bueno, déjalo, quieto. Quieto, pues. Mira, ven acá. Ustedes que son así... Ustedes se consideran una mujer soñadora, ¿verdad? Claro. ¿Le gustan largos o cortos? Los sueños largos, largos y placenteros. Exacto. ¿Cuál fue el último que tú tuviste? Ah, fue anoche. ¿Quieres que te lo cuente? Cuéntalo. No, porque te vas a mojar, bebé. No, chica. No, esos sueños eran de este enorme. Largo, largo. Los sueños largos. ¿Dale un saludo a la gente de Zaperoco? Un saludo a la gente. Dale vueltica a la cámara para que te bucee. Por lo que sea la cámara te bucea. En serio. Zaperoco, un besito. Gracias por la publicidad. Los quiero mucho y los espero pronto en la parte 2 de la fiesta de lanzamiento Lottie. Visiten www.lottiestore.com. Besito, los quiero mucho. Así, voltea y muestra tu... Me vuelvo a agarrar por detrás. Voltea y muestra lo que tiene. Ah, no, a mí no. No, este sí no tiene un... Chavo, tenía tiempo que no te veía, bebé. Tiempo, tiempo, tiempo. Aquí estábamos metidos en San Juan de los Morros. Este programa sale en San Juan de los Morros a través de Siempre TV. Aquí sale a través de Vargas TV. Cuéntame, tu trabajo, qué has hecho todo este tiempo que estabas desaparecido. Bueno, estuve viajando, estuve trabajando en un crucero. Estaba en una de internacional y tal. Representando a Venezuela, por supuesto. Poniendo musiquita buena en Aruba, en Curazao. En la isla del Caribe. Y desde febrero estoy aquí de nuevo, en el estado. Estamos aquí, tú sabes, rescatando un poquito... Un poquito de los valores. Los valores, lo que es la rumba buena aquí en el estado. Esperándole la invitación para Guarico. Ese estado, Guarico, ¿no? Claro, vale. Esperando una invitación para Guarico por ahí, para pasarla bien. Y bueno, nada, que hay Jisoo para rato todavía. Así es, dale a la gente tu Twitter, tu Facebook, tu contacto. Pueden contactarme por arroba Jisoo DJ. Jisoo DJ es G-S-U-S-D-J. O sea, Jesús con G. Jisoo DJ, arroba Jisoo DJ. Y el Facebook es DJ Jisoo. Ahí pueden descargarse musiquita. Pueden seguirme. Pueden insultarme. Patearme. Darme buenos consejos. Yo todo eso lo recibo bien. Claro. Mándale salud a la gente de Zaperoco, pues. Mira, la gente de Zaperoco que le tiene dando tiempo duro, ¿viste? Son un poco de años ya. Son como 10. Yo creo que más, ¿viste? Ya tengo las tacanas en la barba y todo. Es así, es así. Bueno, Zaperoco para adelante. Jisoo Zaperoco pronto por Guarico. Así es. Yeah. Gracias, mi mamá. Zaperoco pronto por Guarico.